Hola gente, ¿cómo están? Quise hacer este video, ya sé que esta semana subí un video, pero quise hacer este video para contarles lo que me pasó hace unos días. Fue algo muy feo. Estaba durmiendo, como todas las noches, y tipo 3 y media, 4 de la mañana, siento voces en mi oído. Pero muchas voces. Era tipo... La única palabra que recuerdo que me sonó es nene. La palabra nene, o sea, como era... Nene, nene, nene. Y fue muy feo. Me despierto, ¿no? Todo el cuerpo paralizado. Todo el cuerpo paralizado. No me podía mover. Lo peor es que yo estaba durmiendo en la casa de una amiga y tampoco podía gritar. O sea, estaba totalmente paralizado y sin poder hablar. Yo sé qué hacía. Respiraba fuerte, a ver si mi amiga se despertaba y me movía o algo. Y nada. Pasaron unos minutos. Y me pude volver a mover. Pero fue un momento muy feo, muy desesperante. Y no me lo olvido nunca más. Bueno, quiero hacer este video justamente para contarles de qué trata eso que me pasó. Porque capaz que a ustedes les pasa y no saben qué les pasó. Entonces, se preocupan. Es una boludez. Eso es lo peor. ¿Qué es una boludez? Yo lo wikipediae. Wikipediae, buscar en wikipedia. Y les voy a leer un poco de qué se trata para que a ustedes, si les pasó, sepan, digamos. O un amigo o alguien que lo haya pasado. Se llama parálisis del sueño. ¿Escucharon bien? Parálisis del sueño. La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de despertar. Que fue a mí y me pasó cuando despertaba. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos. Tras lo cual la parálisis se espontáneamente. Como les conté que después del toque me pude morir. Durante el episodio la persona está totalmente consciente. Muchos me decían, ¡ay, lo soñaste! No, yo estaba despierto. Eso es lo peor. Que yo sabía que estaba despierto. Después no puedo volver, mierda. Después dos horas. Pero peor. Bueno, con capacidad auditiva y táctil. Pero es incapaz de moverse o hablar. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida. Pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Como yo que les conté que... Que respiraba fuerte. Causa. Expertos creen que ocurre cuando la persona se encuentra bajo mucha presión o estrés. Y al momento de dormir, el cuerpo aún sigue estando alerta sobre la amenaza. El estrés. Lo que dificulta la posibilidad de recuperar el organismo. Algunos circuitos neuronales siguen sobre excitados. Y producen algunas pesadillas que la persona puede sentir que son reales. Se despierta abruptamente para defenderse, pero el organismo no responde. Esta falta de respuesta se debe a que el organismo está en un momento profundo a relajarse. Se pueden reconocer tres tipos. Las formas aisladas, las asociadas a otra patología o las de tipo familiar. A mí la que me pasó es la forma aislada. Así que voy a leer la forma aislada. Pueden parecer de manera aislada individuos sanos. En estos puede asociarse a niveles altos de estrés y ansiedad, o a un sueño demasiado fragmentado y un horario regular de descanso. Los casos aislados pueden ir más frecuentemente al levantarse, mientras que en la forma familiar asociada a la alcoolepsia, la parálisis es más común al inicio del sueño. O sea que a mí me pasó al despertar. Análisis factorial. A partir de los relatos de las experiencias de los encuestados, se pueden destacar tres factores cualitativos. Factor intruso. Sensación de una presencia, que se identifica como un intruso. Y sensación de temor. Suele ir acompañado de alucinaciones visuales, auditivas y táctilas. Se pasó la alucinación auditiva. Y lo peor es que después estaba re asustado y no podía ir al baño porque sentía que había un espíritu o algo. Decía, me hace algo inmagar. No, estaba re asustado. Alucinaciones auditivas. Al igual que en las visuales, se tiene la convicción de que los sonidos son reales y que provienen del exterior más que de su mente. Son sonidos elementales, mecánicos e intensos, como zumbidos, rumores, siseos, correteos, rugidos, campanadas, golpes, vibraciones, silbidos, chillidos, rechinadas y gimoteos. En otros casos, son sonidos identificables, concretos como timbre de teléfono, sirenas de herramienta, motor eléctrico, golpes de puerta, arrastrador de muebles, vidrios, bajillas, rumiéndose, música extraña, sonido de radio con ruido blanco. Ok, recibe varias estaciones. Sonidos de viento, rugidos de olas del mar, etc. Las voces humanas son el sonido más frecuente en un 37% de los pasos. En forma de griterío o leo de susurros. Sin mensaje identificable ni claro. Bueno, yo justamente la única palabra que recuerdo de esas voces era nene. Rarísimo. Bueno, gente, quería contarles esto que me pasó, así que recuerden que si alguna vez les pasó algo parecido, quiero que me lo cuenten ahí en los comentarios. No se olviden de compartirlo en las redes sociales para que todo el mundo se entere de esto que te puede pasar. No ocurre siempre, no le ocurre a todo el mundo, pero puede ocurrir. Y está bueno saber qué te está pasando. Así que, bueno, síganme en mis redes sociales, que se olviden en la descripción. Y nos vemos en un próximo video. Chao.